También poblanos y turistas disfrutan del tradicional recorrido del antiguo Viacrucis en la zona fundacional de la capital poblana. Inicia en el atrio del templo de San Francisco, ahí en la 14 y el boulevard, y culmina en la zona del Calvario. Se visitan 12 de las 14 capillas que hay en el lugar, que representan el primer Viacrucis en toda la historia de la Nueva España, y lo tenemos aquí en Puebla. Aquel que los franciscanos trazaron a partir de 1606. La ruta fue diseñada para emular la distancia de 1321 pasos que separaban al pretorio de Pilatos hasta el monte de Golgotha, el monte Calvario, según la tradición católica, en donde murió crucificado Jesucristo.